Este es mi método ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo Mijail Amore de este lado, bienvenidos a mi canal Una semana más, o debería decir Un día más Menuda locura de diciembre que estamos teniendo Os estoy subiendo un vídeo Cada semana, incluso algunas semanas Dos vídeos, esto es una locura A ver, lo de los dos vídeos Ha pasado una vez, tranquilo Mijail Relájate, no tires cohetes Ahora, que es la primera vez que subes dos vídeos En una semana, y por todos estos dos meses Que te tirabas ocho meses sin subir nada Venga, venga, vete a tu casa Que ya me estás calentando Mijail, te meto un galletón Pero bueno, tampoco os pongáis ahora violentos Yo lo que quiero es que me deis amor El buen like y os suscribáis Y estamos todos felices, pero para bonito El videazo que se viene hoy Porque como todos los que me seguís en Instagram Ya sabéis, soy muy, muy amante de las botas Y lo que más me gusta y más felicidad Me trae, es que cada día estáis Más y más interesados en este mundo Y eso me pone muy, muy feliz Porque tener un buen par de botas es algo Imprescindible, es algo casi obligatorio Todas las semanas estamos hablando de zapatillas Y zapatillas y más zapatillas Y salen y que no salen y que no me tocan Y participo todas las mañanas Y que luego lloro Y que tengo que pagar reventa Encerrarse tanto solo en un tipo de calzado Creo que es algo muy, muy aburrido Con todas las opciones que tenemos hoy en día Con todo el abanico de posibilidades de calzado Con todas las marcas que están apostando Por tirar cosas distintas Creo que desaprovechar oportunidades así Es algo que debería estar penado Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más en este tema Yo lo que quería era sacar este vídeo sobre botas Para intentar echaros un cable a todo el mundo Que está interesado o que se empieza a interesar Por todo el tema de distintas botas Yo no tengo una locura de botas No tengo una locura de marcas de botas Porque como ya sabéis Uso una talla muy grande Y hay marcas de diseñador Que no fabrican en mi talla Es una real pena Ojalá me pudiera comprar unas Rick Owens O unas Andy Mulemester Pero no puedo Lo que iba a hacer es enseñaros todas mis botas Pero justo me contactaron los chicos de Koi Footwear Que les doy las gracias de verdad Aquí de corazón Porque me dijeron Mijail Sabemos que estás haciendo muchos vídeos este diciembre Sabemos que estás regalando muchas cosas ¿Qué tal si te regalamos unas cuantas botas? Las enseñas en el vídeo Y aparte hacemos un sorteo para todos tus seguidores Muchas gracias de nuevo a los chicos de Koi Footwear Me han enviado una locura de botas Vais a flipar Ahora os voy a enseñar lo que me han mandado Atentos a esto Mirad lo que me han mandado O sea pero que locura es esta Esto pesa eh Madre mía Como me ha dejado la espalda Vamos a ponernos manos a la obra Aquí hay trabajo Voy a dejaros el link de cada una de las botas zapatos de Koi Que voy a estar enseñando Os lo dejo abajo en descripción Si os gusta alguna pues ya sabéis Tema calidad precio Creo que es una de las mejores marcas Porque no es nada 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 cara Y de verdad que la calidad de los zapatos y las botas Es una auténtica maravilla Primer par Dark Perception Men's Ornate Vocal Shoe Ostias Por aquí las tenemos Mirad que zapato más guapo Tenéis el detalle de la hebilla por aquí Que además tengo unos cuantos cinturones de esta hebilla tipo western Y además tengo también una boina Con una suela muy chanky Recordando mucho a los zapatos de Prada Me parecen una auténtica pasada Suela de goma muy muy robusta Un buen zapato Ya me diréis en los comentarios Cuál es vuestro favorito De todos los que os voy a enseñar Segundo par Se llama Mania Men's Steel Toe Cap Boots Madre mía Hostia con los nombres Esto es una pedazo de bota Realmente me flipa Bota militar de toda la vida Con una suela mucho más chanky Una suela mucho más gruesa Mucho más grande La puntera por aquí Y os haré lo mismo Un plano detallado de cada una Esta me recuerda mucho a las botas de Dior Del año 2007 2008 De verdad que la calidad es muy buena Bota para todos los días Seguramente sea de mis favoritas Por la simpleza que tiene Por el diseño que tiene Por el corte que tiene Esta me parece increíble Esta la voy a rockear muchísimo Sentry Tall Black Men's Chelsea Boots Joder es que tengo un inglés muy bueno De verdad es que es muy bueno Tercer par de botas chicos Mirad esto es muy parecida A la anterior que os he enseñado Solo que la suela es un pelín más distinta Tiene un poco más de tacón Es un pelín más alta que la anterior Y también cambia el diseño De lo que es la suela de estas Esta me recuerda muchísimo A las botas de Prada Usan las suelas idénticas Es una Chelsea Boots Esta no tiene cordones Muy fácil de poner Muy fácil de quitar Y muy llevable con todo Esta es otra bota Que reventaré a muerte Por tema diseño Ya os digo que esta es una bota Que os combina perfectamente con todo Plutonium Men's Tree Strap Shoes Policía Policía Eres demasiado refachero Venimos a arrestarte La policía del Flowman A lo mejor no era la policía También os digo Wow Wow Mirad Este pedazo de zapato Es muy parecido A las segundas botas Que os he enseñado Solo que viene Con estos straps Esto me recuerda mucho A las Martens Bueno esto no viene de Martens Esto viene de las botas De caballo Si no me equivoco Este tipo de strap Y me parece que está Muy muy guay Está súper bien puesto Mirad que guapo queda Desde arriba Y luego de los lados Otro pedazo de par Que usaré muchísimo Estoy muy 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 seguro De verdad que os digo Que sabía que eran buenas Pero hostias Por el precio que tienen Creo que están Muy 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 bien Faltan dos pares más Hensai Men's Cyberpunk Loafers Este sí que me recuerda Muchísimo 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 A las Prada Del año pasado Son idénticos En lo que viene siendo El modelo El corte del zapato Es idéntico Esta está un poco Más acharolada Brilla un poquito más Que las anteriores Y luego tiene pues La misma suela Que la tercera bota Que enseñé Un poquito más chonky Un poquito más alta Y luego es Un loafer Un ¿Cómo se dice en español? Tanto inglés Tanto inglés Y no sabes español Mocasines Oh Pero que locura Es esta Mija Y de verdad Pero como hablas También castellano Os enseño por aquí Lateral Abajo Frente Último Park Son las Volnir Men's Wallaby Shoes Zapatos Wallaby De toda la vida Wallaby Porque tienen Estos cosidos Por aquí Súper Súper Clásico Pero con Un aire Innovador Un aire Nuevo Un aire Fresco Un aire Mucho más Juvenil Esto me parece Muchísimo 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 Más guapo Que los zapatos De los Wallaby De Clarks Realmente de verdad O sea es que me parece El zapato más horrible Que existe en el mundo Esto es Dada la vuelta Mucho más llevable Mucho más estética Si me tuviera que ir Por una Wallaby Vamos Sin duda Me iría por esto Antes que la Wallaby De Clarks Que es la clásica Pero Qué fea es Encima Tiene la parte de arriba Más pequeña Que la suela Hostia Qué fea Es Lateral Parte de arriba Bien girada Otra vez lateral Otra vez frontal Esto por aquí Esto así Esto así Y uff Qué pedazo de suela Esto si alguien te cabrea Te relajas Pam Hasta luego Pero muy pacíficamente Todo esto Y hasta aquí Hemos llegado Con las botas De Koi Estaros atentos Muy muy atentos A mi Instagram Porque en los próximos días Voy a publicar Una foto Que va a ser Un sorteo Para un par de zapatos Botas Talla de chico Talla de chica Tienen todo Estaros muy muy atentos A mi Insta En los próximos días Y ahora os voy a enseñar Todos mis pares de botas Que como ya os digo No es ninguna locura Ninguna ida de olla De precios De marcas Hostias Pedazo de colección Para nada O sea son botas Muy muy asequibles Que me han ido gustando Que me han ido comprando De hecho muchos son clones De marcas muy famosas De botas Que desgraciadamente Pues no fabrican en mi talla Vamos a ponernos manos a la hora Y vamos a enseñar Todo lo que tengo por aquí En primer lugar Doctor Martens Es una marca Que es que ni siquiera Tengo que hablar nada sobre ella Porque es la marca Más famosa de botas Del mundo Fin Tenemos dos versiones De ellas Tengo esta Que es una 1460 Y esta que es una 1490 La diferencia está En la altura Que la 1490 Es un pelín más alta Porque es de 10 ojales Mientras que la 1460 Es de 8 A mi personalmente Me gustan mucho más estas Pero las uso por igual Les doy muchísimo Muchísimo uso Y es una bota Que os va a durar Toda la vida Aquí tenéis Una bota Muy muy interesante Que estuvo muy 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 De moda Hace 3 4 años Cuando se la puso Kanye West Puso estas botas De moda Es una bota Realmente militar Es una bota Para soldados Es una Rotko Jungle Boot Bota De desierto Toda esta parte De la suela Para que enganche bien PAM Al suelo Kanye West Cuando se la puso La puso muy muy de moda Salió en varios videoclips Se le vio en un montón De fotos con ella Que en ese tiempo Incluso era complicado De encontrar Yo creo que cuando Se la puso él Hizo que se vendiera Tantísimo esa bota Que era súper complicado De encontrar Y es una bota Que no cuesta Más de 50 o 60 euros Y al ser militar Pues esto imaginaros Lo mucho que os va a aguantar Eso si no es nada Nada cómoda O sea Si buscáis comodidad Con esta bota Estáis muy lejos El resto de botas Que os voy a enseñar Son todas de ASOS Y como os he dicho Son clones de botas Muy muy famosas Como por ejemplo Es este caso Muy parecida A la bota Que sacó Raph Simons Con Calvin Klein Hace dos años En su colección Cuando era diseñador De Calvin Klein Lanzó estas botas Solo que aquí venía El texto de Calvin Klein Es muy bonita Queda muy bien Pero la verdad Es que no es una bota Muy cómoda tampoco Luego tenemos Esta que os la enseñé En mi Instagram Después de haberme la comprado Acto seguido La subí A mi picker La agotamos Salió Y la agotamos Ya no existe Es una copia De las Valenciaga Del año pasado La calidad es brutal Para ser ASOS Además No es nada incómoda Es una bota cómoda Es una bota muy buena Muy bien construida Que dura muchísimo A esta le doy muchísimo uso Una de mis favoritas Tenéis un montón De outfits míos En mi Instagram Con ella puesta Esta bota es la copia La más cercana La más cercana A las WIAT De Saint Laurent En París Que es mi grail Es la bota Que yo necesito En mi vida No me la he comprado todavía Pero muy 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 pronto Me la voy a comprar Ya que esta sí que se diferencia En tema calidad Y en tema estéticamente Como queda Pues no es igual Que la WIAT Aunque se parece muchísimo Bastante cómoda Es una bota Que me llevé a París Y usé muchísimo Seguimos con este par Que me llegó hace muy poquito Se parece también A unas valenciaga Que sacaron Sobre todo por este tratado A la piel Que parece piel de cocodrilo Obviamente ninguna Esta es de piel Son todas Materiales sintéticos Y luego pues Con una plancha Hacen Y hacen que parezca Pues piel de cocodrilo Mola mucho Por el tema de la altura Siempre vuestros pantalones La van a tapar O si lleváis unos cargos Pues los podéis meter por aquí Y se ve realmente Muy muy guay Últimos dos pares Esta que es una pedazo de bota Que uso No sé cuántos Es que esta uso muchísimo 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 Sigue muy bien Será buena de materiales Y además es muy muy cómoda Por el otro lado Tenemos esta Que es mucho más chanky Mucho más robusta Muy bonita estéticamente Lo que pasa es que En tema de comodidad Me falla bastante Es muy muy dura Cuando andas Esto no se doble En cambio Esta buenísima Esta no tan buena Y ya está chicos No tengo muchas más botas Como os he dicho Me gustan mucho Suelo comprar Cuando sale alguna Que me gusta Hostias Pues esta me gusta Ahí mi talla Pues perfecto La apruebo Cuando me gusta Siempre os la recomiendo Espero que os haya ayudado Un poquito Para decidiros Que tipo de bota Que tipo de bota os gusta más O si os gusta O si queréis probarlas Puedes decirlo en los comentarios Si tenéis alguna Si pensáis compraros alguna Cual tenéis Cual es vuestro grail En botas Siempre estoy leyendo En los comentarios Muchas gracias Por haber estado conmigo En otro vídeo Tan bonito De diciembre Dadle un pedazo de like Suscribiros Si no estáis suscritos Adiós